¿Que haya más hombres que mujeres significa que los hombres se llevan la peor parte? No. Como vamos a ver, no es así. Y llama mucho la atención que las condiciones laborales de las mujeres sean peores porque a nivel de formación, un dato que no he traído muchos datos, para no marearos, pero este me parece muy importante, el 19,94% de las mujeres con diversidad funcional tienen estudios universitarios con respecto al 4,57% de los hombres. Con lo cual, con esta realidad, y siendo menos, ¿por qué están peor? Bueno, pues queremos recalcar también dos grandes ideas a este respecto. Cuando analizamos los datos sobre el paro de las mujeres con diversidad funcional, nos salió de repente un dato que nos dejó tremendamente descolocadas y es que tenían una muy baja alta de tasa de paro. Y decimos, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Están trabajando? No. No están apuntadas. Son invisibles. No están. Y esto se debe sobre todo a dos razones. Una más entendible y la otra más siniestra. La que es más entendible es que como estamos hablando de jóvenes, pues hay muchos jóvenes que todavía con 25 años, 26 años, no se han dado de alta en la envide porque no le ven la utilidad, todavía están lejos de igual de haber empezado su búsqueda activa de empleo, acaban de terminar los estudios. Pero la otra, que es más perversa en los otros casos, es porque ni su entorno ni ellas mismas, a consecuencia de las creencias limitantes, consideran que el empleo es central en sus vidas. No se apuntan porque ¿para qué? Si nunca van a trabajar, si no se ven capaces, si creen que no son capaces de trabajar. Entonces, bueno, como ya sabéis, lo que no se nombra no existe y estas mujeres no están estadísticamente registradas.